El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que está velando. Así también velen ustedes, porque no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo por todos. Permanezcan alerta. Palabra del Señor. Por favor, tomen asiento, hermanos. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, estamos iniciando un nuevo año litúrgico. Hoy estamos empezando con este primer domingo del tiempo de Adviento, que significa prepararnos para recibir al Señor. Y es muy hermoso descubrir cómo los signos litúrgicos, cómo los signos litúrgicos se basan también en algunos signos naturales. De suyo, de una manera muy acelerada, durante cuatro semanas, irá como ganando la oscuridad, como que se irán reduciendo los días, la luz solar estará aumentando el frío. Y estaremos anhelantes a que nazca la luz que nace de lo alto, aquel que es la gloria de Israel, del pueblo de Israel. Sin embargo, estamos adentrándonos en este tiempo de Adviento, de oscuridad y de frío, que también es espiritual. Especialmente, mis queridos hermanos, durante estos días en que sufrimos estragos que tanta muerte ha traído cerca de nosotros. Nuestro hermano Alfonso Rodríguez terminó su peregrinar esta misma semana y su familia entera está en oración y poniendo su atención en lo que el Señor nos está pidiendo. La actitud que se nos pide en estos días, mis queridos hermanos, de este largo Adviento es que encendamos la luz de la esperanza. Porque no solamente la familia Rodríguez, los parientes de nuestro hermano Alfonso, sino parientes, amistades nuestras, amigos nuestros, están padeciendo la misma situación. Comenzamos este año con este Adviento y con esta esperanza de que el Señor es la luz que irá despojando la oscuridad mediante la esperanza, encendiendo la llama del amor en nuestros corazones. Durante este nuevo año litúrgico estaremos leyendo el Evangelio de San Marcos. Un Evangelio que nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios, como el Señor entre nosotros. De suyo, si usted abre su libro, el libro del Evangelio según San Marcos, comienza diciendo principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y terminará también con una conversión de aquel soldado que traspasa el corazón de Jesús y experimentando un reconocimiento en ese crucificado como al Hijo de Dios. Con esa frase, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. está unos cuantos versículos antes de terminar el Evangelio de San Marcos. Y todo el Evangelio de San Marcos irá desenvolviendo una catequesis para que aquellas personas que se preparan a recibir el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación, vayan afianzando su fe en un encuentro de Jesús, en un encuentro con Jesús. El ciclo A, el ciclo que terminamos, nos preparaba para recibir y tener un encuentro a Jesús, el Jesús histórico. Jesús nació en Belén en un pesebre, pero este ciclo B que estamos empezando ahora se esfuerza en que descubramos a Jesucristo en las personas que nos rodean. Que estemos velando en oración, afinando nuestra fe y nuestra esperanza para tener un encuentro con Él. Después, el ciclo C, ya que son tres ciclos los que se nos narran, en los que se nos va narrando la Sagrada Escritura, será el encuentro final de Jesús. Pero al mismo tiempo, mis queridos hermanos, el tiempo del Adviento nos debe de preparar para encontrarnos con el Jesús histórico, sacramentado con el Jesús que está presente en el corazón de las personas que están cerca de nosotros y que renace precisamente en el bautismo. Y también, sabiendo que al final de los tiempos, Jesús vendrá como el Hijo del Hombre para juzgar a vivos y muertos, para que descubramos que su reinado no tendrá fin. los catecúmenos que se están preparando para recibir los sacramentos de iniciación, el bautismo, la confirmación y la comunión, tienen que ir descubriendo en estos signos la realidad de su propio bautismo y la experiencia formidable de que Cristo está en sus corazones a través del sacramento del bautismo. Y la esperanza de todos nuestros catecúmenos, aquellos que se preparan, está puesta en ser mejores personas impulsadas por el Espíritu de Dios, haciéndose ellos portadores del Espíritu de Dios porque Cristo nace en ellos a través del sacramento. Por eso, mis queridos hermanos, qué importante es que descubramos que la esperanza de ser hombres nuevos, renacidos por el agua y el Espíritu Santo, es también nuestro propio adviento, que solamente Cristo estará en nuestros corazones de manera plena cuando hayamos sido bautizados porque a veces, mis queridos hermanos, podemos encontrar más devoción recordando el hecho histórico de que Cristo nació en Belén en un pesebre y ciertamente en la Navidad estaremos muy polarizados por ese nacimiento con una imagen preciosa de yeso, de escayola, de cerámica en un pesebre, pero mis queridos hermanos, Cristo estará naciendo en el corazón de aquellas personas que se abren a la gracia de Dios y también es cierto que Jesús vendrá al final de los tiempos. Queridos hermanos, especialmente los catecúmenos, especialmente aquellos que se estarán preparando a recibir el sacramento del bautismo, es importante que sepamos descubrir que a veces existen pensamientos muy superfluos, muy peregrinos, muy pasajeros acerca de lo que es el sacramento del bautismo. Algunos lo llegan a confundir con algo meramente trivial, como algo que se escoge. y no es extraño escuchar frases que dicen yo voy a esperar a que crezca mi hijo para ver en cuál religión se quiere bautizar, como si se fuera de, si se estuviera hablando de una membresía de algún club, voy a esperar a ver si se quiere inscribir en el deporte del fútbol, del zóquer o de natación o lo que sería peor, a ver en cuál tienda prefieres hacer tus compras si en un supermercado, en una supertienda o en una tienda muy pequeña. No, mis queridos hermanos, el sacramento del bautismo es hacernos hombres nuevos para lo cual nos estamos preparando porque Cristo viene a nuestros corazones. Nos dirá el apóstol San Pablo que nosotros por el bautismo hemos sido injertados en Cristo porque realmente Dios tiene solamente un hijo. Jesucristo es el único hijo del Padre. No existen más hijos de Dios, solamente Jesucristo. Pero nosotros por el sacramento del bautismo también somos hijos de Dios pero somos hijos en el Hijo, injertados en Él, con su mismo espíritu, con su mismo fuego, con su misma sangre. Hemos nacido a una nueva vida con Él. Hemos, por eso cuando el sacerdote se dirige hacia nosotros después de leer el Evangelio nos dice muy queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo. En eso somos hermanos, en Cristo y porque tenemos, estamos injertados en Él participamos de su propia vida divina y por eso le podemos decir al Padre Padre y por eso le podemos decir a la Santísima Virgen María Madre y realmente es nuestra Madre porque hemos renacido con Cristo. Vivir esa espiritualidad mis queridos hermanos en momentos de frío y en momentos de oscuridad es difícil por eso porque nos vamos metiendo en la noche oscura de lo más duro del invierno porque nos vamos adentrando en las tinieblas y en la oscuridad y el frío parece que van a acabar con la luz del día necesitamos poner nuestros ojos y nuestra esperanza en que Cristo nacerá en nuestros corazones y nacerá en nuestra vida y así semana tras semana iremos acercándonos a descubrir al sol que nace de lo alto la primera lectura del día de hoy está tomada del libro del profeta Isaías es uno de los grandes precursores del evangelio podríamos llamarle al evangelio a la lectura del profeta Isaías como el evangelio del antiguo testamento porque nos habla acerca de aquel día en que Cristo viene aquel día cuando viene el Mesías aquel día en que se transforma la vida aquel día en que viene la paz aquel día en que brilla otro de nuestros grandes guías del tiempo de Adviento será la Santísima Virgen María como la mujer que mejor se preparó a sí misma poniéndose en manos de Dios para que el Espíritu viniera a posarse sobre ella y naciera Cristo no solamente en el corazón de la Virgen María sino también en su seno bendito y por eso la Virgen María es nuestra guía en este caminar de nuestro Adviento tan duro y tan difícil el silencio de María es el silencio de usted mi querido hermano de usted mi querida hermana que sufre que siente frío en su alma en su corazón y en su espiritualidad pero el profeta Isaías dice que Dios no nos desampara que la la mecha que aún humea el Señor no la apagará sino que la encenderá yo sé mi querido hermano y mi querida hermana que ante tanta desventura ante tanto dolor ante tanta noticia dolorosa nuestro corazón parece la mecha de una vela que apenas está humeando el Señor no la apagará el profeta Isaías en la primera lectura el día de hoy nos dice Señor ¿por qué nos dejaste caer tan bajo? casi te rechazamos casi nos apartamos de ti parecíamos un trapo sucio que por donde quiera que va va esparciendo dolor lágrimas aún así Señor viniste a nuestro rescate ven ven Señor no tardes ven ven Señor que te esperamos el espíritu del adviento mis queridos hermanos en este nuevo año litúrgico quizá lo estamos viviendo de una manera muy personal muy dolorosa pero con mucha esperanza esta es la virtud que nos pide el Señor en este tiempo de adviento el que abramos nuestros corazones y que no perdamos la esperanza porque en aquel día el Señor el Señor preparará un festín maravilloso sobre este monte en el que se experimenta el dolor en el que se experimenta el frío y la oscuridad el Señor vendrá como una luz que nace de lo alto el ocurre y la oscuridad y la oscuridad